El chisme, repito, es la razón número uno de la desunión en la iglesia. Cuando alguien se levanta y empieza a pintar al pastor de malo y la gente hipócrita e ignorante lo cree, eso arma una desunión. Por eso el Señor dice, no andarás chismeando en mi pueblo, porque de chisme en chisme se va empeorando la historia y la gente hipócrita compra esta mentira barata. Y entonces ya aquella persona que en ellos miraban como una persona buena, ahora lo empiezan a mirar, mirar como una persona mala. ¿Sabe cuánta gente están pintando a Dios de mal hoy? Un montón de herejes se han levantado para pintar a Dios de malo. Un montón. Que no se crean la gran cosa, no fueron los primeros. No fueron los primeros en pintar a Dios de malo. Que no se crean esa gente de la gran cosa. Mire, hoy están diciendo, estamos en el despertar. Estamos en el sueño. Ahora estamos en el despertar. Porque ahora sabemos que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios bueno. Estamos en el despertar. ¿Usted piensa que ustedes son los primeros que hablan mal de Dios? Que pintan a Dios como el malo. No. No. Niños traviesos. No. Es su padre. Su padre, el diablo, ya había pintado a Dios de malo. Y es por eso que puedo convencer a los ángeles. Porque su padre, el diablo, ya lo había pintado de malo. Pero el que disierne. El que disierne. El que tiene ojos para ver, como dice Apocalipsis. Y oídos para oír. Y el entendimiento para entender, sabe hermano, que son puros inventos. Altyazoo de Altyazoo de Altyazoo de Sol. Bienvenido.